Hoy estamos en Brookhaven y ahora creo que hay una actualización porque se ve muy raro el logo de Brookhaven, la imagen. Pues vamos a hacer 24 horas de rojo. Bueno pues, corto en lo que... ¿Qué es eso? Corto en lo que me cambia el personaje de todo esto. Este, y pues creo que este, a ver, creo que se ve bien, pero quiero checar si hay más ropa, ropa, mira esta, esta, creo que está bien, pero aquí tengo una mochila de perro y eso es como naranjalo. No sé dónde iba con el arco, que el arco lo puse en mi perfil principal, pero aquí, espalda, yo creo que en espalda lo encontré. A ver, voy a buscar algo rojo, déjame quitar la mochila. Voy a buscar uno rojo, que no hay, creo. A ver, está este, pero yo creo que no. A ver, pelo rojo ya tengo. Sombrero tengo ninguno, pero... Yo creo que no. A ver, este... Yo creo que no hay nada rojo, tampoco. A ver, esto que es... Es un pavo río. Bueno, yo creo que así... No sé qué se escucha, pero... Igual, pues... Iniciamos a las 10 pm, como siempre es jueves en Adobe, digo en Brookhaven, siempre es jueves cuando grabo. Y cuando estoy en el juego siempre es lunes. Bueno, pues esto no es rojo, esto no es rojo, ya voy a perder. Bueno, pues puedo comerme manzanas, doritos y todo eso. Me voy a aumentar. Bueno, pues lo único que puedo comer creo que es... Ah, y otra vez me voy a aumentar. Y me estoy seguro. Bueno, cortamos en lo que me salgo de aquí. Y algo junto rojo, algo... Ay, no me puedo salir porque no tiene escaleras de color rojo. Bueno, aquí está la comida. Es una caja de... De... Hamburguesa. Dos, es un... Nomás sí se puede porque tiene eso rojo, la de esta. El tres es una Coca-Cola. El cuatro es los doritos. El cinco es la manzana de Dot Me. Desde el destino, no sé, mi mochila. Digo, ahí en Avatar. Hubiéramos ido aquí al de Rockstar o al de acá. Sí, era el de Rockstar. Bueno, no sabía una camisa roja. No había pantalón rojo. Pero ya teníamos. ¿Qué es eso? Bueno, podemos ir aquí a la guardería porque... Tiene un... Palo rojo. Llegué diciendo el reto. Aquí estoy en algo rojo. Hay muchas cosas rojas, pero aquí... No tanto. Creo que en Adopt no se puede ir todo rojo. Solo que... Creo que no hay... Ah, no, si hay pandas rojos en Adopt Me. Pero... Comenten... O si les deja comentar YouTube... En... ¿Cuál color creen que debo de hacer en el próximo video? ¿Y cuál juego? Brookhaven o Adopt Me. Ok, pues hasta que sean las... Cinco aquí... Ahí me... Que ya se va... Ya se va a acabar el reto. Bueno, por mi entonces voy aquí al de House Camps para buscar casa ahí. Hacia la roja. Lista, pero... Está toda negra. Bueno, pues lo voy a cambiar de color. Rojo. Está rojo. Si escuchas es porque... Aquí hay un... Este... Como un anuncio. Bueno, esta es la nueva casa que metieron en... Hoy, en la actualización de Admi, porque... Vieron que ayer no hubo actualización. Pues yo creo que era hoy. No tengo los comienzos así y los tengo. Bueno, por mi entonces voy a bloquear la casa... Ahí. Las incendi. Bueno, pues aquí hay una manzana. Pues la había desequipado. Y ya se va a acabar el reto. De hecho, creo que ya se acabó. ¿O no? Creo que sí. No, bueno, entonces tiene que ser a las 10 pm. Porque inicié el video a las 10. Bueno, pues vamos a desplegar la casa. No, no hay jugadores de que metieron en esta nueva versión de hoy. Bueno, aquí hay un sofá. Una naranja. A ver. Yo creo que es roja o naranja. Pero no podemos ver esta TV porque... No es roja. Aquí ya pinté la casa de roja. Aquí no me puedo meter. Ahí tiene puertas negras. Creo que esta casa era... De color negro. Creo que fue mal la idea. Me armé aquí porque pensé que... Yo iba a probar esta nueva casa, pero... No salí mal. Ah, sí. Tengo la casa preferida. Por eso no me dejaba entrar en ninguna parte. Había puesto esa casa. Bueno, y pues no me deja aquí. Hay como dos horas esperando en el juego. Voy a quitarte porque... Fue mal la idea. Aparte, aquí tenía... Negro, así que esta era una casa negra. Pues como está rojo, el lake, pues lake. Y que ya no tengo casa. Ah, siempre me ven unos... Bueno, voy ya al centro. Creo que es por allá. Este camión es de bomberos. Las demás eran VIP. No he comprado el VIP y no me han comprado robots. Pues voy a ir por aquí. Lo que no me deja. Va mi chistoso, sí. Oye, le dicen ahora que la una y media. Y entonces... Ah, mira, aquí está la playa. ¿Cómo cuánto costará el... Para aparcarlo ahí? Yo quiero el de la montaña. Bueno, ¿aquí dónde es? Aquí es una... Cancha de fútbol. Una portería. Ahí está la estación de bomberos. O sea, que aquí ya está el desinario, creo. Mira, aquí está la granja. Si ven que el carro está bailando es porque no... No puedo controlar este carro. Bueno, pues si me puedo meter, tiene... Ya está pintado de rojo. Bueno, pues hasta aquí va a estar el video. Adiós. Bueno, pues... ¡Me he hecho... Bueno... Gracias.